hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal lo primero disculpar a lo mejor un poco este eco que vais a escuchar pero es que tenía que grabar este vídeo en un pasillo como estáis observando entonces bueno no son las condiciones más idóneas de sonido para para hacerlo pero es el único sitio donde hoy os he podido hacer el vídeo es decir no he podido llegar a mi casa hacer aquí en el bueno en el pequeño estudio que tengo montado haceros el vídeo vale pero bueno vamos al día lo que hoy os quiero comentar y hablar y es el tema del precio de los vehículos eléctricos ya sabéis bueno pues que están por allá por las nubes y que se decía que esto iba a descender el precio de los vehículos eléctricos y la verdad es que se está viendo que se descenso de poco a casi nada y bueno pues no dejan de salir estudios en el cual dicen que el precio de los vehículos eléctricos y de que los vehículos térmicos se va a encontrar ya y que no queda mucho porque según el último estudio dice que para el año 2023 van a estar igualados en precio los eléctricos y los térmicos y que para el año 2025 los eléctricos serían más económicos que los térmicos os recuerdo también una cosa bastante importante vale recordar que descenderá el precio de los vehículos eléctricos pero que el precio de los térmicos va a subir porque se supone que los vehículos térmicos cada vez se van a producir menos van a ir dejando más espacios a los eléctricos y su precio lógicamente de producción se incrementará lógicamente es fácil que el precio suba es decir que al final se van a encontrar en un punto vale en que está subiendo lo térmico está bajando el eléctrico vale y se supone que hay en el año 2023 es cuando se van a juntar se supone vale se supone y que para el año 2025 eso el eléctrico perdón desciende más y el térmico bueno pues seguirá hasta su desaparición no sé la verdad recordar que bueno se supone que para que esto sea así el precio de batería tiene que bajar considerablemente porque es la parte más cara vale la parte más cara de un vehículo eléctrico todo además ya sabéis el motor el motor es lo más simple del mundo y cuesta muy poco es decir la batería es la parte más costosa y es el elemento que lógicamente tiene que bajar de precio para que el vehículo eléctrico baje pero bueno siempre se ha escuchado por ahí de que los fabricantes y demás ponen precios demasiado elevados a los vehículos a los vehículos eléctricos que podrían ser más baratos por otra parte se escucha bueno por la parte de los fabricantes que el producir un vehículo eléctrico pues lógicamente es más más costoso y el precio lógicamente es más elevado pero bueno tenemos que esperar año 2023 se supone el año 2023 precios igualados térmico y eléctrico y más adelante lógicamente el eléctrico más económico yo aquí os dejo el dato ahora como siempre vosotros opináis y decir lo que queráis a donde aquí abajo caja de comentarios decirme qué pensáis vosotros y como siempre recordar en nuestra mano está el poder hacer de éste un mundo mejor mundo mañana nos vemos sed buenos hasta luego